...el sufrimiento de las víctimas. Entonces, ¿qué? Ha estado muy bien el neoliberalismo. Hay que aplaudirle. O sea, ¿por qué no aceptan de que fue un fracaso la política neoliberal que solo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, que produjo la inseguridad, la violencia? ¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué no reconocerlo? No les estoy pidiendo que pidan... No les estoy diciendo que pidan perdón, sino que sean autocríticos y que acepten... O sea, se dedicaron algunos medios de información durante estos 30 años a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar, a quemar el incienso al régimen, o sea, de un partido o de otro. Y ahora, ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis de México, usé la palabra bancarrota, se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y que no voy a cumplir los compromisos. ¡Falso! Voy a cumplir todos mis compromisos. Nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida. ¡Gracias! ¡Gracias!